Con el fin de pensar en el bienestar y la salud de las familias del puerto petrolero, por medio de la Oficina Paz y Convivencia, funcionarios trabajan en la inclusión de todas las comunidades, en especial de la más vulnerable. El asesor así lo detalla. Hoy se hace la primera entrega parcial de 324 kits para las organizaciones víctimas de Barranca Bermejo. En conjunto con la Mesa de Participación de Víctimas Distrital hemos llegado a la consideración de comenzar a hacer entrega a representantes de organizaciones que no se encuentran dentro de la Mesa de Participación y que hacen parte del resorte del trabajo social arduo y comunitario con las más de 56.431 víctimas que tenemos en nuestro distrito. Es de destacar que ante esta primera entrega de elementos de bioseguridad, la Gobernación de Santander realizó su aporte en un trabajo articulado con la Administración Distrital y la Mesa de Participación a Víctimas de Barranca Bermeja. Les agradecemos porque es para la ayuda de nuestras personas víctimas del conflicto armado, sobre todo nosotros que tenemos una gran población a nivel Barranca Bermeja. Ustedes saben que ese es el protocolo a seguir, que es el alcohol, que es el gel, que es el tapabocas para cuando tengamos pequeñas reuniones porque en estos momentos las reuniones se hacen con pocas personas, pongamos con 3, 4 o 5 personas porque no podemos ampliar. Entonces, cada quien va a utilizar su tapabocas, como estoy diciendo, su gel, su alcohol para poder evitar el contagio del coronavirus. Estas entregas contaban con 27 kits de bioseguridad que contiene tapabocas, gel, jabón antibacterial, alcohol y guantes con el fin de que sean distribuidos entre sus integrantes. Gracias por ver el video.